asistir a esta sesión extraordinaria, urgente, de manera virtual, del cual fueron convocados y en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 3 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, y 199, numeral 1, inciso C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción 2, 14, 15, numeral 2, 18, numeral 1 y 29, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Electorales y Municipales del Estado de Oaxaca, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el día de hoy, 20 de abril de 2024, se convocó a los y las integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente en modalidad virtual, por lo que solicito a la Secretaría verificar la existencia del curum legal, pasando lista de asistencia. Muy buenas noches a todos. Con su autorización, Consejero Presidente, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre, me indiquen que se encuentran presentes. Consejero Presidente, Ciudadano Javier Santiago Hernández. Presente. Consejero Electoral, Gumecino Aguilar Espinosa. Presente. Consejero Electoral, Gustavo López Tolentino. Presente. Consejero Electoral, Eloy Carrizosa Rojas. Presente. Consejera Electoral, Carla Caballero Mireles. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el partido Morena, Ciudadano Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Consejero Presidente, Consejera y Consejeros Electorales, así como la representación del partido político, esta Secretaría se permite declarar la existencia del curum legal. Muchas gracias, Secretaria. Consejera y Consejeros Electorales, así como el representante del partido político, habiéndose declarado la existencia del curum legal, siendo las 20 horas con 18 minutos del día 20 de abril de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria y urgente e instruyo a la Secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral, el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, Consejero Presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto único, proyecto de acuerdo YEPCO-05-CDE-005-2024, por el que se emite la convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitador, asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05-Distrito electoral con cabecera en Asunción, Oaxaca. Es la cuenta, Consejero Presidente. Muchas gracias, Secretaria. Consejera y Consejeros Electorales, así como el representante del partido político, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría someter a votación el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, Consejero Presidente, Consejera y Consejeros Integrantes del Consejo, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero Presidente, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, Secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento del artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, Secretaria. Con su autorización, Consejero Presidente, Consejera y Consejeros Integrantes del Consejo, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Muchas gracias, Secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo IEPCO-05-CDE-005-2024, por el que se emite la convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitadora, asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05 Distrito Electoral con Cabecera en Asunción, Nochistán, Oaxaca, por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, de conformidad con lo establecido en la ECAE 2023-2024 y en su lineamiento anexo 21 del manual, apartado nuevas convocatorias y en atención a que el distrito no cuenta con las y los CAE necesarios, se aprueba la emisión de la convocatoria para la ciudadanía que pretenda participar como capacitador, capacitadora, asistente electoral local en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca, para cubrir las vacantes e integrar la lista de reserva en el distrito anexa al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segundo, la convocatoria objeto del presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 21 de abril de 2024. Tercero, se solicitará a la unidad técnica de comunicación social de este instituto para que diseñe e implemente una estrategia de difusión por medios accesibles para la convocatoria en coordinación con la dirección ejecutiva de educación cívica y participación ciudadana del IEPCO. Cuarto, se instruye a la secretaría para que notifique la presente determinación y su anexo a la secretaría ejecutiva del IEPCO para los efectos legales conducentes. Quinto, remitas el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y participación electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en los estrados de 05, Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochislán, Oaxaca. Es la cuenta, consejera. Muchas gracias, secretaria, consejera y consejeros electorales, así como el representante del partido político. ¿Está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar de cuenta la secretaría? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación en el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes del consejo, sirvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO guión 05 guión CD guión 005 diagonal 2024, por el que se emite la convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitadora, asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05 distrito electoral con cabecera en Asunción, Nochislán, Oaxaca, por lo que solicito manifieste en el sentido de su voto. Ciudadano Gumesindo Aguilar Espinosa. A favor. Ciudadano Gustavo López Tolentino. A favor. Ciudadano Eloy Carrizosa Rojas. A favor. Ciudadana Carla Caballero Mireles. A favor. Ciudadano Javier Santiago Hernández. A favor. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Consejera y consejeros electorales, así como el representante del partido político, tomando en consideración que se ha agotado el único punto del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 20 horas con 25 minutos del día 20 de abril de 2024. Muchas gracias por su asistencia, que tengan todos muy buenas noches. Gracias.